Él había prometido a través de Elliot Abrams que en diciembre ya no iba a estar Nicolás Maduro. Se ha formado ahora todo este problema en los Estados Unidos que ahora pareciera que ese tema no está en el tapete. Pero no es así. El Pentágono, el Comando Sur, todos siguen todavía con los mismos lineamientos. Todos siguen todavía con las mismas intenciones. Sacar a Nicolás Maduro, ya sea por una operación especial o por cuestiones de la DEA o por cuestiones de seguridad. Entonces, tenemos que ser claros en esto. Donald Trump está ocupado mientras en sus batallas legales. Pero también está pensando en las probabilidades que él en el 2024 regrese. Y él no lo va a hacer hasta el 2024 para esperar, no. Él tiene ahora la oportunidad todavía, a pesar de que está en algo que le llaman una transición especial, que es cuando el presidente no tiene tantos poderes. Pero recordemos que el Congreso está a favor de capturar a Nicolás Maduro, de enviarlo a una prisión en Miami. Los demócratas y los republicanos están de acuerdo en eso. Quizás es en lo único que estén de acuerdo en este momento. Entonces, muy bien podría ser Donald Trump, como una especie de delegado, realizar una última acción. La acción sería sacar a Nicolás Maduro y utilizarían varios asuntos. Uno puede ser la DEA, la Seguridad Nacional, porque Irán quiere venderle armas a Nicolás Maduro. Y la tercera es para que no lo tenga que hacer la próxima administración. Entonces, Donald Trump por lo menos se comprometería en hacerlo. Y de seguro que el Congreso allí sí lo va a apoyar. Recordemos que Estados Unidos es un estado bipartidista y ambos están a favor de Juan Guaidó y no de Nicolás Maduro. Así que, si Biden pretende negociar o dialogar con Nicolás Maduro, eso no le va a ir muy bien a esa administración si hace eso. De lo contrario, esperemos que Donald Trump todavía cumpla lo que ha dicho y que salga con esta sorpresa, sacar a Nicolás Maduro de Miraflores. ¿Podría suceder eso? Díganos, ¿usted qué opina?